Hola, soy Jorge Ansaldo y estoy aquí muy nervioso la verdad, estoy c***o de miedo porque estoy festejando mi cumpleaños y estoy a punto de lanzarme en paracaídas y esta semana que estamos festejando su cumpleaños, era importante producir un video hacer un video realmente importante para él, donde él pudiera vivir una experiencia sumamente especial y pues lo he logrado, al fin llegó el día después de demasiadas cosas que han sucedido hoy por fin creo que le voy a sumar algo a su vida, creo que le voy a ayudar a vencer un miedo que seguramente tenía, pero que también tenía muchas ganas de hacerlo, hoy va a aprender lo que es volar este video será uno de los más épicos que tengamos en el canal, eso estoy seguro porque hoy será una primera vez de Jorge en su vida uff, les juro que es muy importante para mí estar grabando esto y poderlo tener en el canal de YouTube el canal de YouTube, Rulés, lo he visto como un álbum familiar siento que en nuestro canal hay muchos momentos importantes en nuestra vida y de las cosas que hemos hecho gracias a todos ustedes, pero todo esto no comenzó así es muy temprano aún, estamos en la carretera, estamos llegando al campo donde los aviones salen disparados hacia el cielo y luego las personas se avientan y caen paracaídas amigos estoy muy nervioso, de verdad muy muy nervioso, está siendo muy adrenalínico desde que me desperté hoy en la mañana ni siquiera desayuné de verdad que tengo un hoyo en el estómago porque no sé qué voy a hacer o sea, lo he visto varias veces en YouTube, los lanzamientos de algunos amigos, youtubers incluso pero hacerlo yo y ya estar aquí y estar llegando oh my god, esto es en serio y vamos a darle a Dios desde muy chiquito he tenido muchas ganas de saltar en paracaídas y la verdad es que no me había atrevido, tal vez por miedo, por nervios, por no tener organización en mi vida tal vez y siempre es muy importante tener a alguien que te impulse a hacer las cosas que te impulse a romper miedos, que te impulse a romper fobias y hacer este tipo de experiencias y para mí eso es Dana y Diego, ellos siempre me impulsan a hacer esto y la verdad es que cuando Diego y Dana me dieron las sorpresas yo no podía creerlo después de terminar de grabar el video empecé a pensar las cosas toda la noche no pude dormir, por eso estoy tan desvelado hoy pero sé que va a ser un momento como muy liberador, he platicado con mucha gente he visto vlogs incluso donde la gente dice que estando ahí arriba te sientes como un ave te sientes libre porque literalmente estás volando o lo más cercano que podemos hacer los seres humanos a volar entonces eso me está emocionando mucho y de verdad que ya quiero que pase estoy viendo que todos se están poniendo como los trajes, se están calentando se están entrenando para poder hacer este salto, súper chido y eso me emociona más y ¡ah! ya, que suceda por favor definitivamente el día de hoy no es el momento de que Diego vuele hoy será un día completamente dedicado a Jorge hoy es su cumpleaños, hoy lo vamos a festejar en grande y no sé si es por miedo, por fobia, porque saben que le tengo fobia a las alturas realmente estoy seguro que en algún momento me voy a inclinar, me voy a decidir hacerlo pero el día de hoy el video definitivamente es de Jorge, así es que no el día de hoy Diego no aprenderá a volar, solamente será Jorge así es que comenta aquí abajo por qué yo debería de saltar en paracaídas y cuándo lo debería de hacer, estoy leyendo todos tus comentarios en este momento estoy seguro que los siguientes minutos son decisivos para este gran salto estoy emocionado por verlo saltar, estoy emocionado por poder ver ese video en el momento que cuenta en 3, 2, 1, salte al vacío estoy emocionado por estar al lado de Jorge viviendo una nueva aventura y viviendo su primera vez saltando en paracaídas y acuérdate que si tú quieres saltar o quieres hacer una experiencia de este tipo siempre busca a los mejores, siempre busca las mejores opciones que esté obviamente todo certificado porque para vivir una experiencia como estas lo tienes que hacer solo con los mejores estoy listo para saber lo que se siente volar ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama? Jorge, estoy nervioso ¿Por qué es nervioso? Porque es mi primer salto Oh, a mí también soy uno nervioso Sí, no es problema Perfecto Nos vamos a volar ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, bro! Me está poniendo el arnés ya me explicaron la posición del arco que es la más importante Sigo nervioso, amigos Sigo muy nervioso pero tengo un gran instructor Él me va a acompañar en todo el salto y vamos a hacer el tan de Melillo juntos Bueno, él va a dirigir la verdad todo Venga Tu mamá sabe que te vas a aventar Le avisé hoy en la mañana Mi mamá no sabe que me voy a aventar Bueno, sí, le avisé hoy en la mañana Se murió de nervios, pero todo bien Igual no me podía detener, yo estaba aquí Abraham lleva 7000 saltos O sea, voy con alguien profesional y entonces me siento más seguro, la neta O sea, se te miren mis sueños Y de los 7000, solamente 4 veces no ha abierto el paracaídas No es tan malo Si él ya se abrió 7000 veces Por favor, mi paracaídas va a abrir Todo esto lo vamos a grabar con estas preciosas camaritas que están aquí Este casco va en la cabeza de Sergio Sergio es de Rusia y él ya me dio la bendición Nos pusimos de acuerdo Unas grandes tomas va a hacer en el aire ¿Estás listo? Listo Porque yo también, ¿eh? No te pongas nervioso Todo va a estar bien Jorge, ya está en los cielos La avioneta ya despegó De verdad estoy No sé si estoy más nervioso o más emocionado Sé que va a ser un vuelo espectacular para él Esta adrenalina que él sentía siento que me la transmitió Tengo ganas ya yo de aventarme también pero como que hoy no me atreví Además, este video definitivamente es 100% dedicado para él En unos cuantos minutos espero verlo caer como pájaro y aterrizar en esta gran pista ¡Qué nervio! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Esto es muy real, güey! ¡Wow! ¡Qué adrenalina! ¡Esto de verdad lo tengo que hacer muchas veces, güey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fue espectacular! ¡Fue lo mejor del mundo! ¡De verdad! ¡Muchas gracias! ¡Esto es otro nivel, güey! ¡De verdad! ¡Todo el mundo lo tiene que vivir! ¡Por favor! ¡Es espectacular! De verdad que es una de las mejores experiencias de mi vida Es uno de los mejores cumpleaños que he tenido Todos lo tienen que hacer Y muchas personas tienen que vivir esto Me siento muy agradecido Contigo y con Dana por hacer esto Los amo mucho, amigos Y los amo mucho más a ustedes ¿Y saben qué, Rulers? ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Va a volar! ¡Véganme! ¡Woo! Gracias por ver el video.